Hola, mira, es un bus del año 55. Mira, mira ese material, mira. Wow, más duro. Fíjate, esa es la puerta del chofer Otto Prusen. Noia Kirchen Lüneburger Heide. Ah, Kirchen es iglesia. Entonces, mira eso. A ver, vamos a chismosear. Toda la gente tomándose fotos, mirándolo, porque es en realidad algo muy especial. Está con su placa de Deutschland. Y se ve, pues, fuerte. Mira eso. Se toca, mira. Ese es el nombre del dueño. Sí. Ah, mira, hasta acá tiene su puerta. Mira, con sus escaleras. Se van de viaje. Todo perfecto. Imagínate, del año 1955. Acá, en Bremen. Ah, lo han puesto acá para lucirlo, porque hoy es un día de fiesta. Acá está, entonces, acá está este bus hermoso de Mercedes. Fíjense.